Bueno, gracias a ustedes que están en sintonía de esta hora de la mañana, Juan Miguel, buenos días de nuevo. Qué bueno que estés aquí, vamos a comenzar. Evidentemente, digamos que las primeras palabras para este debate la ha aportado el arzobispo de Santo Domingo, cuando dijo que es un estado de cosas que se dirige hacia una dictadura. Entonces, bueno, quisiéramos que nos dijeras qué tan pronto va, si realmente esta democracia nuestra tiene visos de poder convertirse en una dictadura, porque a fin de cuentas la gente va y ejerce su derecho al voto, la gente vota, escoge, elige. Entonces, un poco iluminar ese contexto desde las ciencias sociales que es la que dominas. Sí, bueno, lo esencial, Edita, aquí es que el saber que el mundo, nosotros los vemos, solemos ver el mundo como el mundo nos enseña a verlo. Es decir, no es lo mismo ver el mundo cuando uno nace en posiciones de privilegios, cuando uno nace con poder alrededor de uno, que cuando uno nace en las clases más humildes que no tienen poder, cuyo único poder es sobrevivir. Y cuando uno mira, como sociólogo al fin, uno trata de ponerse en los zapatos de unos y otros, porque esa es la sociedad, esa diversidad lamentable y desigual que existe en nuestro país, pues uno tiene la tendencia a privilegiar una de ellas. Yo trato siempre de ponerme en los zapatos de los más humildes, porque es con las personas que yo creo que no solamente con los que trabajo, trabajo con todos, con todas las clases sociales, pero trato de ponerme en lugar de ellos porque suelen ser los que no tienen voz. Cuando uno analiza de manera rigurosa como las ciencias sociales nos permiten hacerlo, ¿qué piensa la población más humilde de nuestro país? En nada toma distancia con esas siete palabras que nosotros escuchamos, con esos tres extractos que acabamos de escuchar. Para los más humildes de nuestro país no existe democracia. Tal vez no pueden articular, y eso es un legítimo derecho de llamarle dictadura o que vamos hacia dictadura. De hecho son términos que las ciencias políticas todavía no han trabajado de manera rigurosa para decretar exactamente cuáles son los contenidos que podrían definir una y otra. Lo que sí tenemos claro es que no hay democracia. Y no hay democracia si nos vamos al término objetivo, y nunca la ha habido, no es nuevo, pero eso se ha profundizado. Es decir, desde el año 1966 cuando se restauró el orden conservador neotrujillista, esta es una sociedad golpista. ¿Qué quiere decir una sociedad golpista? Que los gobiernos suelen ser los primeros violadores de la constitución que dicen defender y hacer respetar. Eso evidentemente se ha ido recrudeciendo. Tuvimos una etapa en la que Balaguer impuso a través de la violencia física y sangrienta un orden que aniquiló a muchos jóvenes. Luego vino la gran traición liberal del PRD, que trajo la primera gran ola de violencia neoliberal, que es una violencia diferente a la dictadura. No es una violencia que utiliza el bastón, aunque en el abril del 84 sí se utilizó porque el pueblo se rebeló. Y finalmente tuvimos el refinamiento de todo eso, que fue la instauración de los gobiernos del PRD. Pero ahora esto ha tomado de manera clara un recrudecimiento en las formas autoritarias en cómo los líderes del actual gobierno actúan. Y no solamente actúan, sino que reaccionan a los que son justos reclamos de la población organizada y no organizada. Porque la iglesia está organizada. Pero si tú te vas a la gente, si tú te vas a los comentarios, aquí como dice un amigo, el sentido común está revelado. Está revelado en contra de lo que está existiendo. Tú vas a una fila de cualquier lugar de pago, que es donde normalmente se congregan las personas, y toman un tiempecito de su afán por sobrevivir para poder hablar, y para poder comentar, para poder socializar las cosas en comunidad. En cualquier lugar tú te vas a encontrar con las quejas permanentes, el hastío que tiene la gente, el cansancio, el agotamiento moral de creer en sus instituciones. Estas instituciones no son creíbles. Y sus gobernantes, la mayoría de la gente, sabe muy bien a qué se está dedicando, que fue a lo que hizo alusión la primera de los tres extractos que tú nos presentaste. Es decir, cómo esas instituciones han sido secuestradas, han sido incautadas por un grupito para beneficio de ese grupito, en detrimento de todas las calamidades que este pueblo ha venido acumulando, y que ya hoy son insostenibles en el plano material, en el plano ético, en el plano social. Entonces, todo eso tiene una serie de consecuencias que yo le pregunto a todos esos pequeños sicarios que envían los organismos de seguridad del Estado, a los críticos, a los que disienten del orden silencioso que este gobierno ha querido imponer en la sociedad dominicana, yo le pregunto que vayan a hacer una prueba de verdad, a ver si eso no es lo que está viviendo la gente, a ver si el descreimiento en las instituciones no es real, a ver si no se maltratan esas instituciones, en lugar de cuidar, no, ahí había un extracto de la Biblia, de Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿verdad? Entonces, el Estado dominicano está cuidando a la gente en este país, la policía está cuidando, el BICRIN está cuidando a la gente, o a quién cuida los organismos de seguridad del Estado, a los poderosos, a esos que maltratan a través de sus acciones, y digo poderosos siempre ampliando el espectro, no únicamente reduciendo a los políticos, porque los políticos aquí tienen la tarea y la misión subalterna de proteger los intereses de quienes los ponen ahí, porque eso es que no es una democracia. ¿Quiénes son? El CONEP, la IRD, es decir, los organismos que del año 1963 tienen aquí acciones golpistas permanentes para proteger, defender sus intereses, en detrimento de toda la nación dominicana, que lamentablemente ha quedado sepultada en un relego secundario, con relación a lo que debería ser, que es realmente la soberanía del pueblo. Yo estuve, ahí donde estás, estuvo como invitado el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, y bueno, él hablaba de la iglesia, en sentido básico, decía que la iglesia dominicana es una iglesia que vive un proceso de cambio, y que probablemente en 10 o 15 años, esta iglesia ya no quedará vestigios de lo que alguna vez fue. ¿Por qué? Tomando en cuenta lo que ha sido, digamos, tradicionalmente la iglesia católica dominicana, sobre todo en las últimas décadas, tomando en cuenta que estamos con un nuevo arzobispo, que casi no se sentía y ahora debuta casi, de esta forma que lo ha hecho, ¿qué consideras de eso que está pasando en la iglesia y de su postura y su vinculación como actor también del poder, porque lo ha sido? Mira, yo siempre he dicho que el pueblo está mucho más avanzado en términos de sus pensamientos liberales que la propia dirigencia que en este país ha gobernado los destinos en los diferentes ámbitos, sea en lo público o en lo privado. Yo hablaba ahorita del año 1963 del golpe de Estado que se le propinó a la democracia dominicana. Ese golpe de Estado participaron los mismos empresarios o sus hijos que hoy están, o los padres de los hijos que hoy están dirigiendo el CONEP, participó una fuerza armada que le llamaban en aquel tiempo el gorilismo, que era subalterna de un poder político confeccionado a la perfección por los Estados Unidos, y también participó la iglesia católica, la iglesia de las élites, el clero. Ese clero ha ido avanzando en términos de compenetrarse. Recordemos que durante los años 70 aquí hubo una división. Si ya la iglesia solamente tenía en ese momento del golpe de Estado una sola voz, luego esa voz se cindió en dos y partió el clero por un lado, pero había muchos curas que trabajaban en las comunidades eclesiales de base. Estoy recordando, por ejemplo, ahora mismo el padre Irujo, un padre que hizo todo un trabajo, Santiago Irujo, aquí, acompañando precisamente a esos procesos de resistencia que la juventud dominicana, sobre todo la izquierda revolucionaria, produjo y protagonizó lamentablemente con los reveses que tuvimos. Pero luego ha habido un proceso de España Boba, con el antiguo cardenal. Ahora este nuevo arzobispo ha traído ya su presencia física incluso, trae nuevas cosas, ¿no? Sus discursos sobre, por ejemplo, la migración, traen una página inédita en lo que la iglesia está hablando. Todavía muchas cosas por avanzar dentro de un dogma, evidentemente, que tiene una jerarquía, que tiene una estructura y sobre todo que tiene una historia. Pero lo más importante aquí es decir, es hacer compaginar y ver si hay algún tipo de desacuerdo o desfase entre eso que él está diciendo y cómo sienten los humildes las cosas que aquí están sucediendo. Reitero, tal vez no le llaman dictadura, ¿no? Pero de lo que ellos sí saben que no hay es democracia, porque ellos no tienen el poder, ¿no? La gente aquí no tiene poder. Y aquí votar no significa nada, porque aquí la gente va a votar sencillamente por una razón, de tener una esperanza última. Y muchas veces la esperanza última no es el voto, sino lo que dan para ir a votar. Entonces, ¿cómo uno va a pensar que eso ya legitima y establece y decreta de que aquí hay democracia? Aquí los poderes públicos están, reitero, incautados por una clase minoritaria que tiene las formas de cómo ser elegidos, porque esa es otra. Nosotros creemos aquí que las maneras de cómo llegar al poder político en este país están claramente definidas, cuando aquí hay toda una estructura combinada, concatenada para que realmente el poder no vaya a la gente. Aquí hay elementos lamentabilísimos de una falta de oposición, que como dijo Alias recientemente, creo que en algún editorial, ese tipo de voces son los que ahora mismo están suplentando las fuerzas políticas que deberían en realidad tener el poder de convocar a esto. Yo saludo, independientemente de uno estar de acuerdo o no, con la idea o las definiciones de que uno se encamina a una dictadura o lo que sea, lo que estamos claros es que no hay democracia. Pero ¿por qué saludo estas expresiones? Porque realmente rompen el silencio, rompen el silencio que por mucho tiempo se mantuvo vigente y hoy comienza a fisurar todo eso, un elemento extraordinario. Y las reacciones iracundas del poder político establecido, pues te dan a entender lo que ese poder introdujo como aislamiento de la clase política gobernante de lo que está viviendo el país. De repente la primera disidencia reacciona, reitero, de manera absolutamente enérgica y desproporcionada en contra de lo que fue sencillamente un dicho con además elementos muy bajos. Porque si aquí a ellos, si la iglesia tiene poder, no es solamente porque tiene el poder de la fe, es también porque el gobierno se lo ha dado. Entonces ahora que hablan diferente a lo que normalmente ellos esperan de los poderes fácticos que los rodean, entonces ahora protestan, ahora se quejan. Bueno, hay algunos elementos que quisiera abordar contigo, sobre todo cuáles serían los aspectos específicos que han provocado este estallido. ¿Hasta qué punto la reelección o la idea? Ese globo de ensayo, porque todavía el presidente no ha dicho que va a repostularse o que aspira una repostulación, pero la gente cercana a él parece que lo ensaya. Por eso de ese tema hablaba el rector de la Pontificia, de alguna manera también el arzobispo de Santo Domingo, y uno lo notó en una que otras palabras de los sacerdotes que estuvieron en el Sermón de las Siete Palabras. Así que vamos a hablar un poquito de eso, ese contexto ahora tomando en cuenta la posibilidad de encaminar un proceso de reforma constitucional en este país para permitir la reelección del presidente. ¡Gracias!